Saludos campeones, ¿cómo están? Te saluda Mardoqueo López desde el río Colorado, aquí entre Arizona y Nevada, ya saben, aquí andamos ya preparando el equipo para hacer algunas fotos, aquí tenemos este juguete y ya saben, este es el hermoso río Colorado, aquí tenemos, estamos del lado de Nevada y del otro lado ya es Arizona, ya saben, aquí estamos disfrutando este paisaje, este atardecer increíble, aquí de este lado están los casinos y nosotros ya saben, nos encanta la naturaleza, nos gusta andar ahora sí que conociendo, recorriendo los lugares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!